Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy vengo a hablaros de tres temas los cuales he comentado a través de Twitter en el momento que han ido saliendo las noticias. Por eso os recomiendo que me sigáis en Twitter para ver toda la actualidad del mundo de los videojuegos y de la tecnología al momento. ¿De acuerdo? Y en el vídeo de hoy voy a recopilar toda esta información que han salido en los diferentes tweets que yo he ido lanzando a lo largo del día que han sido producidos en el mismo momento que yo he dado la noticia porque he estado atento a todos ellos, ¿ok? Y voy a comentarlo. Pero antes de empezar a hablar de este tema deciros que yo ya he empezado mis vacaciones, ¿ok? Lo que pasa es que todavía no me he ido de viaje y esto de irme de viaje, abandonar el despacho para poderme grabar, etc., etc., sucederá este fin de semana. Con lo cual en el día de hoy veréis vídeo, en el día de mañana veréis vídeo. Pero si sois suscriptores de mis otros canales podéis ver vídeos pregrabados en los otros canales, pero para este canal siempre hago vídeos en falso directo porque lo grabo y luego lo subo, pero es como un directo, ¿de acuerdo? Y esto no se va a producir durante toda la semana que viene y este fin de semana. Porque yo a partir de este fin de semana cojo vacaciones. Unas vacaciones las cuales para mí son muy necesarias porque con todo este tema del confinamiento, haber tenido los niños en casa, yo haber seguido trabajando porque soy profesional del marketing online, trabajo con diferentes agencias de publicidad online, todo el ritmo de trabajo no se ha frenado, ¿de acuerdo? Con lo cual necesito esas vacaciones y os aviso, no voy a subir vídeos la semana que viene a no ser de que los veáis pregrabados en mis otros canales. ¿De acuerdo? Quiero dejarlo bien claro. A no ser de que saliera una noticia estratosférica como que Playstation da el precio, Xbox da el precio o algo por el estilo, o un evento especial que salga la semana que viene que, hombre, honestamente espero que no lo hagan porque me fastidiaría las vacaciones, pero aún así tendría que ser muy gordo lo que saquen la semana que viene para que yo haga vídeo. Lo quiero dejar bien claro en el vídeo de hoy y probablemente en el que haga mañana para dejaros claro que la semana que viene no va a haber vídeos y yo volveré a la actividad del canal a partir del día 24. Y digo a partir del día 24 porque el día 24 es lunes y yo el día 24 lunes no quiero ni mirar el correo ni el tema del teléfono como lo voy a tener petado de mensajes y a lo mejor ese lunes tampoco subo vídeo, ¿de acuerdo? Digo la semana del día 24, ¿de acuerdo? Que tampoco falta tanto, pues a partir de esa fecha volveré a subir vídeo. Lo digo para todos aquellos que digan, oye, ¿por qué no subes vídeos la semana que viene? Bueno, pues porque estoy de merecidas vacaciones, ¿ok? Dicho esto, al tema del vídeo, ¿qué es lo que os importa? Voy a hablar de tres temas. El primero, Marvel Spider-Man. ¿Por qué? Porque a lo largo de la tarde del día de hoy ha salido una noticia, la cual quiero compartir con vosotros en pantalla, que es la siguiente. Marvel Spider-Man, Miles Morales, según un artículo que ha lanzado Gematsu, el cual se hace eco de una información que ha salido por parte de PlayStation, técnicamente han publicado una foto, esta de aquí, ¿de acuerdo? Que podéis ver en pantalla, más grande, que dice lo siguiente, Marvel Spider-Man vendrá con charcos con tecnología Ray Tracing, ¿de acuerdo? Y yo esto lo he comentado a través de Twitter, porque honestamente esto es un guiño a toda aquella gente que criticó el videojuego por el tema de los charcos. Ha habido mucha gente que lo ha entendido a través de Twitter, un tuit que ha sido muy comentado, como podéis ver aquí, con 141 me gustas, etcétera, etcétera. Y ha habido gente que no entendía por qué hablaba yo del tema de los charcos de un videojuego, que qué importancia tenían los charcos de un videojuego, ¿no? Si los charcos de un videojuego no tienen ninguna importancia, lo que pasa es que hay mucha gente que le da importancia a los charcos del videojuego, como se vio en el primer Spider-Man, Insomniac Games ha soltado la pullita, diciendo, a ver lo que criticáis ahora, porque venimos con Spider-Man Miles Morales con tecnología Ray Tracing aplicada a los charcos, ¿de acuerdo? Y es algo que yo no digo, sino que cualquier persona que tenga un poco de inteligencia entiende de estas declaraciones, ¿por qué? Porque honestamente, horas después de haber lanzado la información Insomniac, como podréis ver aquí, ¿ok? En el medio 3D Juego se hacen eco de que Spider-Man de Miles Morales concreta nuevos detalles y muestra una nueva imagen luciendo Ray Tracing del videojuego, pero aparte, desde Insomniac Games muestran con toda la intención del mundo cómo luce el Ray Tracing en un charco, y aclaran que desde Insomniac se reconcilian con los charcos gracias a la tecnología Ray Tracing, ¿ok? Con lo cual, como podéis ver aquí, todo el mundo lo está viviendo, haciéndose eco de que mira cómo han sacado una foto los señores de Insomniac con Spider-Man Miles Morales colocado estratégicamente al lado de un charco para que se vea el Ray Tracing. Y ahí está la gracia, ¿no? Como una compañía ha tomado nota de todas las críticas que hubo en el pasado y hace ahora broma de acuerdo con este tema. Que ya veremos cómo es el juego, ¿eh? Porque esto del Ray Tracing suena muy bonito, está muy bien, pero veremos cómo le afecta el rendimiento a PlayStation 5. Que nadie lo sabe, porque lo que se ha visto hasta el momento del videojuego es bastante limitado, ¿de acuerdo? Pero por el momento sabemos que el tema del Ray Tracing llegará a los charcos de Spider-Man Miles Morales, ¿ok? Por otro lado, otra información que os he leído a lo largo del día de hoy, que es esta, que quiero compartir con vosotros, que es muy interesante, que os estoy preparando ahora, que es la siguiente. Como podéis ver aquí, yo he lanzado un tuit esta mañana que ha sido realmente súper comentado por la gente, que es la siguiente información. A través del medio Stay Vivo, como lo podéis ver aquí, porque lo tengo en el enlace del tuit, quien quiera verlo lo tendrá también en la descripción, Phil Spencer ha dicho sobre el retraso de Halo Infinite, que es decepcionante para la gente y es decepcionante para nosotros, como Microsoft, algo que hasta el cierto punto se puede entender, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo bien. Pero dentro de esas declaraciones ha añadido algo que yo he querido comentar a través de la red social Twitter y que todo el mundo ha podido detectar, que es lo siguiente. El señor Phil Spencer ha añadido que se quería disculpar ante los fanáticos porque no le gusta establecer expectativas sobre un juego y luego no cumplirlas. Y claro, yo he preguntado a la gente, ¿qué os parece esto? Y la gran mayoría de la gente coincide en lo mismo. Hombre, que Phil Spencer diga que no le gusta crear expectativas sobre un producto para luego no tener que cumplirlas, pues honestamente Phil Spencer a lo largo del tiempo ha hecho muchísimas declaraciones, las cuales han elevado el hype, han elevado la emoción de los usuarios de Xbox, etc. Y como bien ha dicho la gente a través de Twitter, como podéis ver aquí en infinidad de comentarios, ¿de acuerdo? Pues como podéis ver en estas imágenes, aquí hay un montón de declaraciones de Phil Spencer, las cuales, pues están en esta misma línea, pero todo lo contrario. ¿Por qué? Porque dice Phil Spencer afirma que 2015 será un gran año para Xbox. Phil Spencer insiste que en 2017 será un buen año para Xbox. Que lo podéis leer aquí, que os lo subo. Phil Spencer, 2019 será un gran año en los juegos para usuarios de Xbox. 2016 será un gran año para usuarios de Xbox. Claro, todo esto, hombre, si te lees que, como él ha dicho, no le gusta elevar la expectativa, ¿de acuerdo? Y que no le gusta generar expectativas no cumplidas a los usuarios de Xbox, pues bueno, honestamente estas declaraciones, pues no son las más acertadas. Al menos viniendo de Phil Spencer, el cual, en muchos momentos, ha hecho muchos comentarios, los cuales, luego, ha tenido que desdecirse, como el tema de Scalebound, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último, Halo Infinite, ¿de acuerdo? Yo entiendo que, evidentemente, este señor no lo hace a posta, pero al final siempre se acaba encontrando con una situación en la cual le pone contra las paredes, las paredes y la pared, porque la hemeroteca es la hemeroteca, y lo que él dijo en un momento determinado, pues sale a la luz, lo comparamos con lo que dice ahora, y como que no cuadra, ¿de acuerdo? Y dicho esto, que es una apreciación al respecto de las declaraciones de Phil Spencer, quiero entrar en el último punto, que probablemente sea el más interesante de todos, que es que Microsoft, Microsoft no tira la toalla al respecto de seguir comprando nuevos estudios de cara al año 2020-2021. ¿Por qué? Porque como podéis ver en esta información la cual ha dado el medio Gaming Vault, que se ha hecho eco de los resultados fiscales de Microsoft, como podéis ver aquí, en los resultados fiscales de Microsoft han puesto un apunte, el cual es el siguiente, en la sección de Gaming de la sección de Microsoft de Xbox, hay estas declaraciones, las cuales no tienen desperdicio, porque dice, nuestra plataforma de gaming está diseñada para ofrecer una gran variedad de entretenimiento y una gran combinación y única combinación de contenido a la comunidad y la nube. Nuestra oferta exclusiva de crear contenido en Xbox Game Studios, para tener una colección de juegos first party, para crear una diferenciación icónica dentro del mundo de los videojuegos, hace que continuemos invirtiendo en nuevos estudios de videojuegos y en nuevo contenido para expandir las IPs alrededor del Roadmap, que es la trayectoria que van a tener de aquí en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, ellos dicen que, según la información que sale en el tema del gaming, y mi gato está hablando por ahí, ¿queréis ver a mi gato? ¡Escucho, ven! ¡Ven aquí! Ahora vais a ver a mi gato en directo, porque siempre lo oís hablar. Bueno, pues ahora lo vais a ver, saludadle. Aquí está la pantera. Parece el de los anuncios, ¿eh? Del paquete de Whiskas. Bueno, pues como os digo, yo y mi gato. Xbox no ha tirado la toalla. Xbox lo que ha querido es consolidar la apuesta por comprar estudios, ¿de acuerdo? A lo largo del año 2020-2021. Luego veremos lo que dan esos estudios de sí y ya veremos qué estudios compran. Aquí la teoría es que Xbox anda como loca para comprar estudios japoneses o algún estudio japonés, porque lo que sabemos de Warner es que lo ha descartado completamente y que por lo tanto no descartemos que en el año 2020-2021 Xbox siga comprando estudios para hacer crecer las franquicias dentro del Game Pass. Que como digo, honestamente, tendremos que ver luego la calidad de esos títulos pero por lo menos Xbox, como digo, va a seguir invirtiendo y decirle adiós a mi gato, ¿de acuerdo? Hasta la próxima vez que lo queráis ver en un vídeo ponédmelo en los comentarios, ¿ok? Bueno, pues de aquí el vídeo de hoy. Ponédmelo en los comentarios qué opináis al respecto de estas tres noticias y mi gato y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo antes de irme de vacaciones que no separe esta locura de YouTube la cual está dividida entre más haters que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!